Acordes con novena, te invito a ver este nuevo video, donde vamos a estar explicando varias cosas que quizá no teníamos en cuenta al hacerlo o no los conocíamos. Un acorde con novena, la mejor forma que yo he encontrado a lo largo de los años de hacerlo es justamente agregar a una tétrada la novena. Por ejemplo, do max 7, que está formado por do como primer grado, mi como tercero, sol como quinto y si como séptimo, le voy a agregar la novena, que la novena prácticamente es el segundo grado de este do que es re. Por lo tanto el acorde se forma con cinco notas y nos queda do, mi, sol, si, re. Ese acorde obviamente abre mucho más el juego en cuanto a la armonía del tema y a las voces. Eso es lo bueno de empezar a usar estos acordes, te invito a ver el video. Bueno, dijimos que vamos a ver acordes con novena. Estos acordes justamente se forman con el segundo grado. Ejemplo, seguimos trabajando en la armonía del sol, teníamos a sol como primer grado. La es segundo grado, si tercer grado, do cuarto grado, re quinto grado, mi sexto grado. Fa sostenido es séptimo grado y llegamos nuevamente a la tónica. Entonces si yo estoy hablando de un acorde con novena, tengo que tener en cuenta que novena no es lo mismo que el segundo grado. Lo que estamos haciendo prácticamente es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y llego a la novena. Así que esta novena prácticamente es la. Entonces dijimos que la mejor forma que había encontrado yo de usar estos acordes es prácticamente hacer la tétrada y sumarle la novena. Quiero volver un poquito por si no vieron los videos. Acá dejo recomendaciones el primer video donde transformamos los acordes simples. do, re, mi, teníamos el fa sostenido disminuido y el sol nuevamente. Los habíamos transformado en tétradas, en acordes con séptima y quedaban de esta forma. Sol, max7, la menor7, si menor7, do max7, re7, mi menor7, fa sostenido semi disminuido y llegamos al sol max7. Bueno, en este caso vamos a empezar a hacer esas tétradas más la novena. Y esto nos va a quedar de esta forma. Y el sol max7 se va a llamar sol max9, que prácticamente lo que estoy haciendo es el mismo acorde. Y le estoy agregando acá abajo la nota la, justamente es la novena de sol. En el caso de la, perdón, quiero explicar cómo queda armado esto. Esto sí queda tónica, queda la séptima mayor, acá, queda la tercera, la quinta y la novena. Sí, eso es muy importante empezar a memorizar, sí, y aprender qué grado estamos tocando en cada acorde. La menor7, que hacíamos habitualmente, que habíamos enseñado en el video anterior. Una de las formas, sí, que voy a hacer, va a ser esta. Y suena de esta forma. Apectacular, me encanta este la. La menor9. Y lo estamos formando con tónica, sí, quinta cuerda. Después tenemos la quinta, tenemos la novena acá. La tercera bemol, sí, recuerden que el acorde menor tiene tercera bemol. Y la séptima bemol, recuerden que el acorde menor 7 tiene séptima menor. Séptima bemol, perdón. Sí, nos queda el la. Nos queda el mi. Nos queda el si. Justamente acá está la novena. Perdón, nos queda la tercera bemol, el do. Y la séptima bemol, el sol. Siempre que armen estos acordes, yo les recomiendo, sí, que se armen los 7 grados de la escala para empezar a ver, sí, cómo ubicar cuándo es bemol, cuándo es séptima mayor, cuándo es séptima bemol, cuándo es quinta bemol, que ahora lo vamos a seguir viendo. Dijimos tercer grado, sí, el si menor, que llamamos si menor 7. Encontré una forma acá de hacerlo. Y nos queda esta forma. Dijimos que este se pasa a llamar si menor con novena bemol. Es muy importante esto, sí, porque la novena de si, sí, la novena, si hablamos de novena natural, sí, tendría que ser do sostenido, ¿no? Ser segundo grado de si sería do sostenido. En este caso, como estamos en la armonía de sol mayor, que dijimos que es sol, la, si, do, re, mi, fa obtenido, sol, justamente, dentro de esta armonía, la novena tendría que ser bemol, por eso va a ser do, la novena bemol de si menor. Y se va a llamar justamente si menor bemol 9, para no confundirse y no hacer el do sostenido, sino el do. Por eso yo encontré esta forma. Y lo que estoy tocando es, estoy tocando si, estoy tocando re al aire, sí, que es la tercera bemol de si, estoy tocando la séptima, sí, que es la, estoy tocando la novena bemol, dije, el do, y estoy tocando el fa sostenido, que es la quinta, de si. Cuarto grado. Veníamos haciendo la tétrada de do más siete. Y lo que hago de esta forma, sí, hay varias formas de hacer estos acordes con novena, yo traté de encontrar algunas que no sean muy complicadas, pero lo hago de esta forma. Queda el do, nos queda la novena, el re, nos queda cuatro al aire, nos queda la séptima, séptima mayor, recuerden, si por demás es por séptima mayor, nos queda la tercera, el mi, queda la quinta, el sol, la cuerda uno. Después venía la tétrada de re siete, la vamos a transformar en un re nueve. Lo que hago yo es prácticamente tocar la tónica, tocar la tercera, tocar la séptima bemol, recuerden que el acorde dominante tiene séptima bemol. Tengo la novena acá, que en la novena de re es mi, y en la última cuerda tengo el la que es el quinto grado. En esto lo que hay que tratar de hacer es el dedo tres prácticamente, transformarlo como en una cejilla y que toque las últimas tres notas. Esto es complicado, es fácil. Lo pueden hacer así, o si no, entre estos dos dedos, tratar de tocar las tres cuerdas. Un trabajo también que les recomiendo para practicar. Y nos queda de esta forma el re nueve. Habíamos hecho la tétrada en mi menor nueve acá, y lo que sería el acorde de mi menor nueve, lo vamos a hacer muy parecido al del re. En la posición de mi, y voy a tener, tengo el mi, tengo la tercera bemol, recuerden que los acordes menor tienen tercera bemol. Después tengo la séptima bemol, que es el re. Después tengo la novena acá, tefa sostenido, y tengo como último el si, la quinta de mi. Y nos queda este acorde. Mi menor nueve. Después viene el fa sostenido, el fa sostenido semi disminuido, y lo hemos hecho la tétrada. Y en este caso, lo que estamos tocando es, bueno, tenemos la tónica, tenemos la séptima bemol, tenemos la tercera bemol, y la quinta bemol. No nos recuerden que el acorde semi disminuido, el acorde semi disminuido, tiene todos los grados bemol, ¿no? Bueno, en este caso, lo vamos a transformar en un fa sostenido, semi disminuido, bemol, nueve. Y nos va a quedar de esta forma. Y la novena va a ser bemol, como nos pasó en el si menor, con novena bemol, en el fa sostenido, lo mismo. O sea, ya que, la novena bemol de fa sostenido, justamente es sol. Si fuera novena natural, sería sol sostenido, pero como estamos en la armonía de sol, justamente, la novena de fa sostenido, es bemol. ¿Y qué estoy tocando? Estoy tocando la tónica, estoy tocando el... perdón, el la al aire, así que es la tercera bemol. Estoy tocando la séptima bemol acá, estoy tocando la novena bemol, si la cuerda sol al aire, estoy tocando la quinta bemol, el do, y estoy repitiendo la tónica acá abajo. Y bueno, y como último acorde, otra forma de hacer un sol más nueve. Prácticamente estoy tocando cuerda uno, perdón, cuerda seis, traste tres, cuerda cuatro al aire, cuerda tres, traste dos, cuerda dos al aire, y cuerda uno, traste dos. Esta forma de sol más nueve queda muy linda también. Repitiendo los acordes. Sol más nueve, la menor nueve, si menor con novena bemol, do más nueve, do más nueve, do más nueve, re nueve, mi menor nueve, fa sostenido semi disminuido con novena de emol, y sol más nueve nueve nuevamente. Bueno, espero te haya servido este video, que lo hayas entendido. Cualquier duda que tengas, me podés consultar en los comentarios, si estos acordes es importante que los empieces a hacer, que los empieces a sumar a tus herramientas habituales que tenés, y si tenés alguna duda, me lo podés consultar. Gracias, no olviden suscribirse y darle like.